¿Qué pasa cuando encontramos al mercenario asesino perfecto del universo DC y todo su entorno trastocado? ¿Qué pasaría si de repente te das cuenta que las modificaciones genéticas no son parte del experimento del ejército, sino básicamente modificaciones al DNA de tu propio padre? ¿Qué pasaría si tu padre no está muerto y está buscando para matarte? ¿Qué pasa cuando Lady Sheeva y Braun Stiger te están correteando y no recuerdan que son tus aliados porque ya no luces como soledad tus hijos? Destro, Act of War, Tony y Daniel, nos vemos.